¿Qué pasa con Milley? ¿Qué pasa con Milley? Como muestra la imagen, es puro humo. En las provincias no tiene representación, pero te venden, cuando va a las provincias, te venden estas fotos. Mirá lo que son estas fotos, como un rockstar, y te dicen, rompe todo Milley. Ayer, el candidato de Milley en Tucumán no llegó al 4%. Derrota política si las hay, para Milley y para el candidato Bussi. Es decir, no logran las provincias lo que te muestran los medios que lo inflan a Milley con estas fotos como un rockstar. Por eso nos preguntamos, mucho humo, pocas nueces.